Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos. Una vez más estamos a través de la pantalla de Canal 6 con los candidatos. El objetivo justamente de este espacio es que vengan a visitarnos a cada uno de estos candidatos, quienes aspiran a la intendencia de la ciudad de Villa del Rosario. En el día de hoy vamos a recibir al primer candidato, en este caso al candidato a la intendencia por el partido Unión por Córdoba, Fernando Neira, que en un ratito nada más vamos a estar charlando con él, lo vamos a presentar, vamos a conocer las propuestas que tiene para mostrarles, para contarles, para informarle a toda la comunidad de Villa del Rosario. ¿Cómo va a ser la temática del programa? Lo vamos a dividir en cuatro segmentos, en cuatro bloques, donde en los tres primeros bloques vamos a estar hablando pura y exclusivamente de las propuestas y un cuarto bloque donde el candidato va a poder responder las consultas que ustedes le van a poder ir dejando a lo largo del programa al 425693, línea que queda habilitada a partir de este momento. También las consultas las van a poder dejar a través de la red social de Facebook, nos tienen que buscar como los candidatos. Ahí hay un posteo también donde está justamente la información de que nos visita Fernando Neira en el día de hoy. Y debajo de ese posteo pueden ir dejando también las consultas que le iremos a hacer en el último bloque de los candidatos en vivo a través de la pantalla de Canal 6. Nos presentamos y vamos a recibir entonces al primer candidato que nos visita en el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! Bueno, hecha la presentación entonces vamos a empezar con el desarrollo de este programa Los Candidatos, que como cada una de las elecciones municipales está en vivo a través de la pantalla de Canal 6. Y como decíamos, con esta posibilidad de que ustedes a lo largo del programa pueden ir dejando las consultas en el 425693 al candidato que nos visita, que en el día de hoy es el señor Fernando Neira. Bienvenido, Fernando. ¿Cómo estás? Hola, León. Un gusto. Un gusto siempre estar con vos. Bueno, bienvenido a Los Candidatos, donde el objetivo es ir mostrando cada una de las propuestas que tienen estas personas que aspiran a la Intendencia de la Ciudad de Villa del Rosario. Te agradezco y te felicito porque ya son muchas las elecciones que vos venís haciendo este trabajo y que demanda muchísimo esfuerzo y la verdad que es de reconocer. Bueno, vamos a empezar entonces. Entonces, como verás, no hay un guión, no va a ser una charla donde a través de esta charla le vamos a ir informando a la gente sobre las distintas propuestas que vos y tu lista, tu gente, tu entorno están trabajando para estas próximas elecciones del 14 de abril. Vamos a arrancar porque por ahí muchos te conocemos, te hemos cruzado en el polideportivo, te hemos cruzado por ahí militando en otras elecciones o no. También te hemos visto en la agrupación Escagua, aquí en la Ciudad de Villa del Rosario y quizás hay gente que no. ¿Quién es Fernando Naira? Bueno, Fernando Naira es difícil hablar en tercera persona de uno, ¿no? Pero principalmente soy un padre de familia, una persona que, como digo en uno de los videos que hicimos de presentaciones, una persona que en realidad no tuvo la suerte de nacer en Villa del Rosario, pero entendí de hace mucho tiempo que uno no tiene esa posibilidad, pero sí tiene la posibilidad de elegir dónde nacen sus hijos, dónde vivan sus hijos, dónde se críen. Y yo me cría en Villa del Rosario. Yo contaba hace muy poquito que, digamos, por el trabajo de mi papá, durante muchísimo tiempo viajamos un montón de lados y tengo 19 mudanzas en mi haber, imagínate. Y, sin embargo, no tengo recuerdos de la infancia más que de Villa del Rosario, porque todos los años, desde muy chico, desde que nací, de hecho, a mí me bautizaron en la Basílica, en nuestra Basílica, yo todos los diciembre me venía y me iba en marzo de acá. O sea, mis vacaciones eran en Villa del Rosario. De hecho, en algún momento terminé pensando que estudiaba durante todo el año para terminar las clases y poder venir a Villa. Así que todos los recuerdos que tengo de infancia y de adolescencia y demás son de la ciudad. Y en ese sentido, bueno, me crié muy cerca de, digamos, vengo de una familia muy tradicional, muy conformada, cuatro hermanos, soy el tercero de los de cuatro. En realidad hay una diferencia de 15 años con el cuarto. Me quitaron el lugar de ser el menor. Ese privilegio se lo llevó Dani. Pero bueno, soy papá de dos hijos, Agustín, de 16, y Juan Manuel, de 12, casado con Paola Roheri, que, digamos, yo decía hace un rato y contaba, es como que yo sabía que iba a repetir la historia de mi papá. Que mi papá vino a Villa del Rosario acompañando a un compañero de estudios, conoció a la hermana del compañero de estudios y se casó y se quedó acá. Vino a un baile y se quedó bailando toda la vida el resto aquí. Y a mí yo sabía que iba a ser así mi vida y por eso no me sorprendí. El domingo pasado cumplimos 18 años de casado con mi señora, 20 años juntos. Y bueno, no me sorprendió eso de terminar la vida acá. Y en eso soy un padre como tantos, como los que vemos todos los días, como los que compartimos espacios todos los días, lugares donde nos cruzamos en la escuela, nos cruzamos en los scouts, nos cruzamos en el club, nos cruzamos en la calle, en la vida, en el trabajo. ¿Un padre preocupado o ocupado? Yo me ocupo mucho. A ver, tengo una gran deficiencia en tiempos, lamentablemente. Y es un cuestionamiento que generalmente me hago. Siento que paga mucho mi familia por ahí mis ganas de hacer cosas y de estar en instituciones. Pero también entiendo que mi lugar en las instituciones y demás tiene que ver con contribuir también en la vida de mi hijo. Y por ahí el rol en el club o en los scouts es formar un lugar donde también mi hijo y otros hijos de otra gente puedan disfrutar y crecer sanamente. Y en eso, por ahí me reclamo mucho los tiempos que no dedico a mi casa. Y lo complemento y por ahí me engaño diciendo, bueno, pero también estoy trabajando indirectamente para ellos. Dentro de la línea del peronismo, ¿Vos decís que sos peronista? ¿Estás alineado a alguna línea de la sotista, kirchnerista? ¿O te englobás en el peronismo? No, mirá, te cuento. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas. Soy licenciado en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas y magíster en Políticas Públicas y Gobierno. ¿Por qué digo esto de mi formación? Porque en realidad mi formación me enseñó también a analizar algunas cuestiones que tienen que ver con la composición de los partidos, de todos los partidos, no solamente del que uno por ahí está más cercano. Y también entender que los partidos deben ser el reflejo de las sociedades. Y en ese sentido creo, es más, son el reflejo de la sociedad y el canal de participación de las sociedades. Y en ese sentido creo que hay una deficiencia muy grande en los partidos tradicionales. Se han alejado mucho de la necesidad y la forma de la participación de la gente. Sobre todo porque se han alejado sin querer de la preocupación y los problemas de la gente. Hace mucho tiempo... ¿Y por qué están preocupados? ¿Por el poder? Probablemente. Por resolver cuestiones internas, por cuestiones de poder, por cuestiones de imagen, por cuestiones de interpretar cosas que serían más fácil de interpretar si volviéramos a estar de nuevo acerca de la gente. Y entonces en eso he sido muy crítico toda la vida. Yo tengo un gran sentido... Mirá la diferencia, digo, o la dicotomía. A mí, yo me considero una persona que viene del justicialismo. O sea, me encontré en el justicialismo, mejor dicho, el lugar donde me sintió cómodo la militancia. Milito desde que tengo 15, 16 años. Pero quien me despertó el interés en la política fue Raúl Alfonsín. Y te cuento cuándo fue. Yo, como te dije, soy scout de toda la vida. Un día, en el año 88, por allá, estábamos participando en el Congreso Iberoamericano de Scoutismo que se hizo en Buenos Aires. Y yo fui como colaborador. Tenía 13, 14 años, por ahí. Y buscaban a las personas, a los chicos que por ahí supieran algún idioma para que pudieran ayudar con las delegaciones que venían de afuera. Y participé en ese sentido. Y el día de la inauguración del Congreso, se hizo en el Teatro San Martín. Y a mí me tocó, en la distribución de los chicos que estábamos colaborando, a mí me tocó quedarme al lado de la escalinata de acceso al escenario del teatro. Y el presidente Alfonsín, el presidente Alfonsín fue quien, digamos, inauguró el Congreso. Y yo, parado, porque mi función era estar parado ahí para ayudar a subir y a bajar, escuché el discurso de Alfonsín, que no lo recuerdo, no recuerdo las palabras que dijo, pero sí recuerdo que interpreté que la política era la continuación del servicio. Y yo, como scout, uno de los valores del servicio es el servir, servir a la comunidad, servir al prójimo. Y yo encontré en la política, y vi en ese momento, que la política era el servicio a los demás. Y lo tomé así, y desde ese momento lo tomé así. Y, por ejemplo, entonces yo entiendo que uno hace política, y esto lo hemos escuchado un millón de veces, uno hace política acá, allá, no hace falta participar en un partido para hacer política, pero yo entiendo la política como el servicio a la gente. Y entonces, desde el lugar que te toque, poder servir a la gente, poder hacer algo para hacer un mejor lugar, y tiene mucho que ver esto con el escautismo, a mí me dio mucho que entender, y de esa manera me interpreto mejor el porqué de mi participación política. Y dentro del partido, siempre he tenido diferencias y coincidencias. El justicialismo es un movimiento, el peronismo es un movimiento que es muy abarcativo, con lo cual es muy difícil que estés de acuerdo con todos los que son. Porque vos me decís, bueno, por ejemplo, pero si sos peronista, ¿cómo apoyás a tal o cómo apoyás al otro? Y sí, eso es la diversidad del movimiento. También te enseña a ser tolerante y a entender que hay diferentes posturas y diferentes visiones. Pero creo que los partidos se deben ahí una cuota de autocrítica y de acercarse nuevamente a la gente. Por eso, cuando el cuadro de Unión por Córdoba sí me cierra mucho más. El formato Unión por Córdoba me interpreta mucho más y me contiene mucho más. ¿Por qué? Porque siento que se da esto de juntémonos con un objetivo en común. Y si nos juntamos con un objetivo en común, no importa la procedencia. Si tenemos bien claro que queremos lo mismo y qué queremos como ciudad en este caso, no importa de dónde venís. Entonces estás totalmente de acuerdo con las alianzas que se vienen realizando. No solo en Unión por Córdoba, bueno, hacemos Córdoba ahora, sino que en los otros partidos. Sí, pero ojo, diferenciemos una cuestión. Unión por Córdoba no es una alianza electoral únicamente. La diferencia, por ejemplo, si vos haces un frente electoral, da la sensación de que te juntás para la elección en contra de algo. Eso no sé si me gusta. Que ha sucedido en muchas elecciones. Y sucede en estas también. Sí, sí. Pero cuando vos haces una Unión por Córdoba y quien gobierna la provincia es Unión por Córdoba, esa alianza electoral, cuando trasciende y se convierte en gestión, quiere decir que está atrás de un proyecto, no de una elección. Y entonces ahí es donde me parece que sumo una cuestión más interesante. Porque ahí vos te das cuenta que las coincidencias tienen que ver con el objetivo y con el objetivo a largo plazo de gestión y no con el objetivo de ganar una elección solamente. Porque mira la diferencia. Se sienten identificados. Totalmente. Mirá la diferencia. Hay cinco diputados nacionales de Unión por Córdoba. Tres son que vienen del justicialismo. Dos vienen de los otros partidos. Hay funcionarios dentro del gabinete provincial que no vienen del justicialismo. Entonces eso te da una idea. Y vos fíjate qué pasa cuando son alianzas electorales y que después ante la primer diferencia, cuando el resultado electoral no se dio, o aún cuando se dio el resultado electoral, después empiezan los problemas y empiezan las divisiones. Y de vuelta a confundir a la gente, no, que este es de un lado y este del otro. Bueno, justamente a ver, por ejemplo, cambiemos en este momento, está sufriendo ese problema en Córdoba. Tenemos la línea de mestre que apoya al intendente mestre para candidato a gobernador y tenemos la línea que apoya a Mario Negri. Y en realidad, entonces la coincidencia no estaba en el objetivo, estaba en la cuestión de la alianza electoral. Y es ahí donde hay que tener cuidado. Me parece que es un tema a pensar un poco mejor. Por eso, trasladándolo a la ciudad, nosotros intentamos hacer el camino como nos parece que corresponde. Entonces, empecemos por el principio. Y el principio es definir qué queremos, qué queremos como ciudad. Y a partir de qué querer como ciudad, en ese momento decís, bueno, a ver, y si vos qué querés. Y cuando coincidimos en el objetivo, es mucho más fácil. Es mucho más fácil porque vos te reunís con gente y trabajás con gente que quiere lo mismo. Y ya no te importa de dónde viene. Y así se conformó una lista que es muy plural en ese sentido. Hablando justamente de la lista, ¿fue fácil la elección? Porque obviamente debe haber habido muchos nombres para integrar esa lista. ¿Cómo se hizo la selección? ¿Qué se tuvo en cuenta? ¿Quiénes tuvieron en cuenta a tal persona para hacerle la propuesta? ¿Cómo trabajaron? Lo interesante, yo he tenido la oportunidad de estar en muchas elecciones. Y siempre es un problema la elección de armar la lista. Porque es donde se empiezan a mezclar los egos y las conveniencias y las discusiones. Y es una de las partes que no está buena. En esta oportunidad tuvimos algo raro para eso. Raro a lo que uno venía viviendo durante el tiempo. Primero, una de las cuestiones que sorprendió era la cantidad de gente que había disponible para integrar la lista. Que no es fácil, ¿eh? A ver, es mucho más fácil cuando sos gobierno. Cuando sos gobierno, acompañarte, acompañar al intendente a una nueva lista es mucho más fácil. Es menos exposición de alguna manera. Pero en este caso surgió que había una muy buena cantidad de gente que realmente podría integrar tranquilamente una lista. Porque era gente con el perfil que nosotros considerábamos que tenía que tener esa lista. Y yo personalmente tuve 38 nombres en un papel que voy a hacer en esto muy... Fui bastante egoísta en el tema. Tenía 38 nombres, los cuales consulté a todo el mundo. Iba individualmente preguntando por un nombre o por otro. Iba pensando bien, pero la lista la tenía yo. Y después terminé poniendo los 20 que a mi entender representaban esto que queremos hacer. Y esto que queremos hacer tiene que ver con qué queremos como ciudad, qué nos parece que tenemos que mejorar, en qué nos parece que se están haciendo las cosas bien y tenemos que continuarla, y en qué tenemos que acentuarnos en otro lugar. Y empezamos a armar una lista y ahí empezamos a poner los nombres. Y cuando la hablé a los 20 que iban a integrar la lista, la primera vez que la hablé no le dije en qué lugar. Me gustaría que me acompañes en la lista, fue. Y nadie me preguntó en qué lugar. Y eso habla mucho de la humildad de cada uno. Y hay nombres en la lista que podrían haber reclamado lugares expectantes, por la trayectoria, por los años, por el compromiso, por la exposición social. Y sin embargo, cada uno me dijo, sí y donde vos quieras. Si considerás que tengo que estar cerca, primero, segundo, tercero, quinto, último, o no tengo que estar, yo encantado. Y así fue mucho más fácil. Y por eso estoy muy contento con el equipo que hemos armado, que va más allá de la lista. Anoche tuvimos una reunión, por ejemplo, siempre hacemos una reunión semanal y nos juntamos todos los días a trabajar en diferentes cosas, en comisiones, en trabajo, en pensar diferentes problemáticas y propuestas. Y tuvimos una reunión anoche que éramos más de 70 personas. Y la lista son 20. Y entonces el equipo es mucho más amplio. Y sin embargo, la lista estoy muy contento porque refleja lo que queremos hacer para adelante. Y lo que queremos hacer tiene que ver con esto de qué queremos como ciudad. Después, obviamente, hay disidencias, trabajamos, discutimos, y la discusión es buena, es sana. O sea, nos tenemos que acostumbrar a que podemos discutir y podemos discutir bien. Y podemos discutir con el objetivo de sumar. Y si uno discute sabiendo que puede estar equivocado uno, es mucho más fácil. Y es mucho mejor porque podés aprender y mejorar tu idea. Me tocó muchas veces, te cuento, en este proceso de establecer, por ejemplo, algunas propuestas para solucionar algún problema, yo venía con la idea que tenemos que hacer esto. Que me parece que este es el camino que tenemos que hacer. Y alguien me dijo, sí, pero mirá, esto no sé por qué tal cosa, por qué tal este problema. Y cuando vos la escuchás, con las ganas de realmente hacerla, hablo por mí y hablo por un montón de gente que vino con ideas, complementás, mejorás, aceptás que tenías razón, por ahí estoy equivocado. Y bueno, de esa manera se fueron surgiendo propuestas que creemos que están a la altura de la necesidad y de lo que la gente necesita hoy. Fernando, hablamos de lo que fue la conformación de esta lista, tu candidatura. ¿Cómo llega esta propuesta? ¿La esperabas? ¿Trabajaste para esto? No, mirá, te cuento. Hace más de un año, un poco casi un año ya, empezamos a juntar un grupo de gente con esta idea de generar una alternativa, de pensar otra forma de gestionar, de hacer una ciudad diferente, mejor en el sentido de poder mejorar lo que creemos que no está bien y seguir continuando lo que creemos que está bien, porque hay cosas que están bien, pero bueno, nos parece que hay que complementarla con algunas otras que no lo es tanto. Y empezamos a hacer reuniones y juntarnos y a discutir y a evaluar cada una de las situaciones y de repente nos encontramos con un grupo que cada reunión digamos más de 60 personas, 65, 70. Y entonces una de las cosas que hicimos en este camino de hacer las cosas como nos parecía importante y que correspondía hacerlas, hicimos un diagnóstico, empezamos a trabajar en realmente qué quiere la gente. No qué quiere, sino qué está pasando la gente. Cuáles son los problemas que tiene la gente, los reales. A ver, el que tenés vos, yo y los chicos que están acá en el día a día. Y seguramente si salimos a la calle y paramos a alguien y le preguntamos los problemas, vamos a coincidir en la mayoría. Y ahí nos encontramos, por ejemplo, en el tema de la necesidad. El primer problema que nos plantea la gente es la cuestión laboral. La gente, todos los vecinos, yo no conozco quién, digo del sector que sea, hay una cuestión, el que no tiene trabajo, cómo hacer para conseguir trabajo, primer tema. Bueno, de hecho el INDEC ha dado a conocer... Hoy, 9,1. Alarmante. 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 Entonces, nos metamos eso, nos metamos de lleno en lo que Fernando Neira y su equipo tiene planificado hacer dentro de su plataforma sobre el trabajo. Mirá, por ejemplo, cuando tomamos ese tema, que era la principal preocupación de la gente, vos veías que era conseguir trabajo, 9,1, o sea, el 10% de la población activa que está buscando trabajo no lo encuentra. Es alarmante. El segundo tema era quien tenía trabajo, el miedo de mantenerlo, cómo hacer para mantenerlo. Y no estoy hablando solamente de los empleados, estoy hablando también de los comerciantes, de los empresarios. Del empresario. Del empresario que está realmente tratando de ver cómo hacer para mantener la fuente laboral y su empresa en pie, porque la situación es realmente acuciante para todos. Y el tercer problema, dentro de esa problemática del trabajo, es cómo hacer para llegar a fin de mes. Porque las tarifas, el supermercado, el día a día, se nos ha disparado el costo de vida a un ritmo mucho más alto que lo que ha crecido los sueldos. Y en ese sentido empezamos a ver, bueno, qué se podría hacer desde ahí. Y ahí muchos también dijeron, bueno, lo que pasa es que eso es una coyuntura nacional y nosotros qué podríamos hacer si tuviéramos la oportunidad de ser gobierno municipal. Y no podríamos hacer nada porque es un tema nacional. No, no, no. A ver, pensemos, tratemos de abrir la cabeza y ver qué podemos hacer. Y sí se pueden hacer cosas. Por ejemplo, decíamos con la cuestión laboral. Es necesario generar un lugar donde la gente pueda ir, si está buscando trabajo, pueda ir más o menos, que pueda ir no solamente a buscar trabajo, a que le den trabajo, porque no va a haber trabajo para todos, seguramente, pero sí que puede ir a un lugar donde lo puedan asesorar, le puedan ayudar desde hacer un currículum hasta ponerlo en una base de datos que la municipalidad después desde esa base de datos pueda buscar quién hacer su trabajo. Pero además también que desde esa oficina pueda articular hacia adentro de la municipalidad y que, por ejemplo, cada obra que haga el municipio, que terciarice el municipio, lo haga, a ver, yo veía el otro día, hay gente trabajando en obra pública aquí en la ciudad que es de Laguna Larga y está trabajando en la mano de obra no calificada de las empresas que están viniendo, no son locales. Y decimos, ¿por qué? Eso tendríamos que mejorarlo. Si estamos pagando entre todos una obra, ¿por qué no hacer que sea con mano de obra local y que los insumos incluso que se puedan comprar acá, se compren acá? Entonces, primer punto. Después, articulemos con las empresas, pongámonos a disposición de las empresas y generemos capacitación acorde a lo que necesitan las empresas, los comercios, las industrias, para que puedan darle una mano a la empresa, a capacitarle a la gente, ¿sí? Que no tenga ese costo a la empresa, pero sí que después tenga mano de obra disposición calificada para el trabajo que tienen que hacer. Y entonces ya acortamos el camino. Ya cuando alguien que llega al lugar y dice, mirá, ¿y vos qué hacías? Mirá, no, yo era carpintero. Bueno, ver qué se está haciendo en las empresas y decir, bueno, hay que capacitar en, no sé, en tal función dentro de la empresa, dentro del proceso de producción. Y decimos, bueno, hace falta esto, lo capacitamos desde la municipalidad en coordinación con la empresa privada y después la empresa tiene a disposición gente que pueda hacer ese trabajo. Y entonces le diste una mano. Y después, por ejemplo, también generar escuelas de oficio, generar capacitaciones. Digamos, hacer algo desde ahí, en primer lugar. Y segundo, a ver, hay que generar nuevas fuentes de trabajo, no nos podemos quedar solamente con lo que tenemos. Y para generar nuevas fuentes de trabajo, nosotros decíamos, bueno, tendríamos que ver la manera de que vengan industrias. A ver, pongámosle los pies sobre la tierra. ¿Cuántas industrias nuevas se están abriendo en el país? Al contrario. Se están cerrando. Entonces, esperar que vengan industrias nuevas es muy difícil. Si vienen y si alguien quiere empezar un emprendimiento, tenemos que estar al lado y darle una mano. Darle los beneficios que pueda, que se puedan dar para que puedan instalar una industria acá. El emprendedor hoy tiene un papel muy importante. Es fundamental. En la economía del hogar. Pero seguramente, es más, el emprendedor que está todavía dentro de la informalidad de la economía, hoy por hoy está sosteniendo mucho de ese cuadro que no aparece en el INDEC. ¿Y hay herramientas? Hay mucho. Y te cuento una cosa más. La cuestión de los microcréditos, de los apoyos, de los cursos de emprendedurismo, de hacer cuestiones en conjunta. Mira, te voy a dar un caso. El otro día hablábamos con la gente del centro comercial y nos contaba, con cierta preocupación, el tema del avance de la venta por vía digital. Y entonces nos contaba, por ejemplo, que se hace mucho de compra y venta por vía digital. Formal y no formal. Formal, digamos, por páginas Mercado Libre. Y de manera informal a través de Facebook, por ejemplo. Entonces yo, por ejemplo, le decía, ¿y qué estamos haciendo como ciudad y los comerciantes de la ciudad para poder meternos y no perder ese mercado? Porque si de repente vos estás comprando por internet, quiere decir que no lo vas a comprar en un negocio de acá, te va a venir de China, o andás a ver de dónde te viene. O por ahí si es de Mercado Libre, capaz que lo esté comprando él de Córdoba o de Buenos Aires. Y entonces ahí nos decían, por ejemplo, bueno, no, que uno de los inconvenientes que vos como vendedor tenés que tener ciertas cuestiones y demás, pero además también tenés que entregar el producto en Córdoba, que es el centro de distribución de Mercado Libre, por ejemplo. Bueno, ¿y por qué no lo hacemos? A ver, el que vende sillones, el que vende copas, el que vende adornos, que lo pueda ofrecer, y coordinemos entre todos los negocios, y si hace falta ayudar desde la municipalidad, ayudemos desde la municipalidad. Crear un centro de distribución. Crear un centro de acá, o si no, hasta que podamos crear el centro de distribución, hagamos un flete común para que se pague entre todos el ir a llevar la mercadería a Córdoba, por ejemplo, y no perdamos ese mercado. Y estaría bueno. Entonces, ¿qué nos está faltando? Y nos está faltando volver a recuperar las ganas y la idea de empezar a trabajar mancomunadamente. Porque los problemas son de todos. Y las soluciones tienen que venir de la mano de todos. Y después, por ejemplo, hablábamos que en el tema del trabajo, quienes no llegan a fin de mes, y tenemos que darle una mano. Te doy un dato. La municipalidad, la tasa municipal, la tasa del inmueble, desde el año 2015 hasta el año 2019, creció 373%. O sea, una propiedad, una vivienda, en el barrio, digamos, se han hecho en tres categorías. En la categoría más económica, digamos, sería el sector más vulnerable, de alguna manera, o los sectores menos pudientes, el impuesto creció 373%. Cuando el impuesto creció el 373% y el sueldo de la gente no creció el 373%, eso quiere decir que estás yendo en contra de poder darle una mano. Le estás generando que el impuesto municipal sea un porcentaje más alto de tus ingresos y los estás complicando para pagar. Ahí me parece que tenemos que revisar algo. A mí me parece que el cuadro tarifario lo tenemos que revisar íntegramente. Donde, por ejemplo, pensar bien la distribución de los impuestos municipales de acordes a los servicios que se brindan, en principio, y también ver cómo podemos estar de la mano y darle una mano también a la gente que no está llegando a fin de mes. No digo que no pague. Hay casos que habrá que ver que no pueden... Tener tarifas diferenciadas. Pero tener una tarifa diferenciada a quien tenga, por ejemplo, una sola propiedad. Si yo, por ejemplo, tengo seis propiedades y no voy a pretender que me eximan o que me hagan la tarifa diferenciada cuando tengo seis propiedades, alquilo cinco. Pero si yo tengo una sola casa, no llego a fin de mes y está, digamos, justificado por el estudio social que seguramente hay que hacer y verificado, ¿cómo lo vamos a hacer de la municipalidad para darle una mano? Y, por ejemplo, también tenemos que ver en ese sentido en lo que tiene que ver con lo laboral. Después, siguiendo con los problemas que hablábamos, cuando vos te sentás con cualquier persona a charlar sobre los problemas de la ciudad, el primer problema por ahí te tira ese del trabajo, el segundo que te tira el tema de la seguridad. No sé si te pasa a vos, pero a mí constantemente me cuentan qué pasó un hecho acá, qué pasó algo allá. nos sorprendimos esta semana con robo a una mujer mayor, a una señora mayor que la golpearon y le entraron a la casa. Que por ahí, si bien, exactamente, o sea, el tema es que Villa del Rosario ha crecido mucho. Sí. No vamos a decir que no tenemos problemas de inseguridad porque sí la tenemos. Felizmente, son hechos aislados. Que por ahí, a lo mejor, nosotros, los medios de comunicación, por ahí, vamos publicando algunos partes policiales que entraron y robaron una herramienta en una obra, que robaron la bicicleta, que robaron la moto, que no tendrían por qué robarla, obviamente, y es un problema de inseguridad. Pero es normal a una ciudad tan grande. Pero también, somos extremistas. Sí. Pero ¿sabés qué es lo que también veo, Leo, en este sentido? Que no está en la cantidad. Lo grave está en el tipo de delito que está pasando, que no pasaba antes. A ver, por ahí, hace muchos años, se robó una bicicleta. Vos te dejabas la bicicleta afuera una noche y probablemente te la llevaban. Pero que te tiren de la bicicleta no pasó nunca. Sí, obviamente. Y eso está pasando. Y que te entren a robar con un cuchillo a cara descubierta a alguien que conocías, también está pasando. Y tiene que ver con qué. A nuestro criterio y por el estudio que estuvimos realizando con todo el equipo, tiene que ver con esto de, a ver, la inseguridad tiene muchos, múltiples factores que la componen, lamentablemente. Pero hay uno que ha crecido, una de las variables ha crecido enormemente en la ciudad que tiene que ver con el consumo de droga. Y digo en esto ¿por qué? Porque lo que estamos empezando a ver es el robo por consumo. Que el robo por consumo es te robo lo que sea para venderlo por lo que me den para poder consumir. Y eso es lo que está pasando y también el nivel a veces de inconsciencia cuando el problema es grave en la adicción y eso está pasando. Está pasando y tengo a alguien muy muy conocido de que justamente estaba ingresando a su hogar, vinieron dos personas, dos jóvenes quisieron asaltarlo obviamente y esta persona las conocía obviamente. Es más, no solo que las conocía sino que habitualmente, semanalmente las ayuda. Claro. Y le fueron a robar a esa persona. Claro. Intentaron robarle a esa persona. Al otro día los vuelve a encontrar porque se fueron, no, 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 no hicieron nada y le pregunto que es lo que habían estado haciendo. Y estaban bajo... Es más, no se acordaban que habían querido intentar robarle a esa persona. Eso es lo grave. Y ahí cuando vos te pones a pensar en eso, el tema de la seguridad, te das cuenta claramente de que hay una causa y que hay consecuencias. La consecuencia es la inseguridad, es el delito, es lo que pasa. Ahora la causa tiene que ver mucho con esto y entonces ahí nosotros decimos que vos me podés decir no, pero la seguridad es un problema de la policía de la provincia. Seguramente. Nadie dice que la jurisdicción es una cuestión de la policía de la provincia. Pero no podemos hacer nada como ciudad y yo creo que sí. Por ejemplo, si sabemos que la causa es eso, ahí es donde tenemos que trabajar y tenemos que... ¿Cómo hacemos para trabajar en ese problema? Hay que volver a la familia, hay que volver a la escuela y hay que volver de la mano de la gente que ya está trabajando ese problema. Hay un montón de gente, de instituciones, de organismos, personas particulares que están trabajando en ese tema y cuando vos lo ves el trabajo mancómodo, el esfuerzo que hacen solos, en muchos casos solitarios, que a lo largo cuando un esfuerzo es solitario y que ante un problema que es difícil ver la solución o la luz al final del túnel, el desgano nos gana y entonces por ejemplo encontramos gente que hace un esfuerzo terrible para tratar de contener familias y chicos. El otro día estuve con una señora que me contaba que ella trabaja toda la semana en Córdoba y el sábado por los chicos de su cuadra, empezó por los chicos de la cuadra, después un poquito más abierto y qué sé yo, se dio cuenta de que los chicos comían en Pайcore durante la semana y que el fin de semana más de una vez no comían, entonces abrió un comedor el sábado al mediodía en su casa, en su cocina, en su living y ahí tiene 35 chicos y cuando yo le pregunté ¿y cómo lo sustentás? ¿cómo lo...? Me dijo, no, mirá, hay 4 o 5 personas que me vienen a dar una mano y cada uno trae uno o dos paquetes de fideos y esto y... Pero ese esfuerzo solo en algún momento cae y entonces nosotros no podemos dejar de caer esos esfuerzos y entonces nos tenemos que poner de la mano a trabajar con la gente que está trabajando en el problema de la droga, en el problema de la contención de la familia, el estar al lado de la gente que tiene algún inconveniente. Hay que involucrarse más, Fernando. Y hay que vincularse más. Exactamente, porque lamentablemente por ahí vivimos en el país del yo no me meto o si yo vi me quedo callado porque puedo llegar a tener problemas. Pero peor todavía, creemos que nos vamos a salvar solos. Mirá, a mí me toca estar en la función ahora, he pedido licencia pero me toca ser presidente del poli, ¿sí? Y entonces nos ponemos a pensar a ver cómo podemos hacer para sostener al club y hacer esto y hacer lo otro y demás. Y por otro lado hay otra institución, no sé, la iglesia católica, la iglesia evangélica, que están tratando de ver, porque nosotros estamos tratando para ver cómo hacer para que los chicos estén dentro del deporte y que lo contengamos y que hagamos lo imposible para que el chico si dejó de jugar al fútbol que siga jugando al gole pero que esté dentro del club para contenerlo. Y hay otra que Promesa del Norte hace lo mismo y un esfuerzo enorme y después lo hacen también las iglesias que a ver cómo hago para que los chicos estén contenidos y demás. No es más fácil que nos juntemos y que si de repente el chico que está en la iglesia le gusta jugar al fútbol venga al club y que lo tengamos dentro de un ámbito sano, saludable, contenido, es ahí donde tenemos que trabajar como sociedad. Villa Rosario cuenta con esos espacios. Cuenta, pero aisladamente. Fíjate una cosa, el otro día hablando con la gente del centro de estudiantes de la universidad, me contaba, mirá, dice, yo un chico que era de Santa Fe, me parece que era de Tostado, no me acuerdo bien la localidad de donde era, me decía, yo soy bombero allá de donde vengo. Ah, le digo, ¿y no fuiste a los bomberos acá a sumarte acá? No, la verdad que no, porque no, no, la verdad que no sé dónde están, están acá a dos cuadras. Y ahí es donde, por ejemplo, yo pensaba, nosotros tenemos que entender, a ver, muchas veces nos dijimos, tenemos que definir, el país tiene que definir que al final qué somos, porque nuestra historia es que somos agroexportadores, que hacemos industrial, que brindamos servicios, tenemos que definir qué somos y tenemos, y como ciudad nos pasa lo mismo. A ver, démosnos cuenta que tenemos 2.000 estudiantes terciarios universitarios, somos un polo educativo, la realidad nos marca que somos un polo educativo. Y hablando de eso, incluso en el centro comercial, hablando con la gente del centro comercial, le decía, ¿cuánto estamos aprovechando el hecho de que existen 2.000 estudiantes terciarios universitarios en la ciudad todos los días? Incluso, vos fíjate, que se están empezando a generar algunos conflictos inconvenientes porque la ciudad estaba acostumbrada a una cuestión y ahora esta irrupción de tantos estudiantes hace que empiecen a generarse foco de conflicto. El otro día se clausuraron dos kioscos por la hora que tenían, la edad, pero hay un problema. Tenemos que brindarle como ciudad un espacio porque nos sirve como ciudad que el polo educativo crezca. Las ciudades que han entendido eso y que han crecido como polo educativo, llámese Villa María, San Francisco, han crecido y han crecido muy bien y todas han crecido a la par de ese polo educativo. ¿Y a nosotros nos falta crecer? Y a nosotros no solamente nos falta crecer. O sea, lo grave es que estamos creciendo pero no nos estamos poniendo a la altura del crecimiento que estamos teniendo. Te doy un caso. Los chicos contaban, me lo decían ellos, a mí me sorprendió y realmente me movió mucho, cuando me dijo, mira, hay dos cosas que la ciudad se ha preparado muy bien para recibir 2.000 estudiantes universitarios y terciarios. El primero, alguna inversión privada que ha hecho departamentos, lugares para alquilar y demás, que casi no hay. No hay disponibles, digamos, lo que ha generado también que se encarezcan los alquileres en la ciudad. Entonces, ese sector dice, se ha preparado algo para recibir y me lo decían los chicos. Y el segundo tema en lo cual la ciudad se ha preparado fantásticamente bien para recibir los 2.000 estudiantes universitarios es el delivery de droga. Y yo me quedé. Y digo, pero, ¿por qué? Y porque, mirá, me dice, los chicos estudian, los que son de afuera, viven acá, estudian, tienen la misma vida que tiene un estudiante universitario en cualquier lugar del mundo. Sin ir más lejos, vamos a Córdoba, los chicos que han tenido la oportunidad de estudiar en Córdoba saben que el chico va a cursos y demás y después tiene momentos de distracción, de entretenimiento y demás. ¿Qué espacio le estamos dando para que se entretengan? La ciudad, digo, ¿no? ¿Qué le estamos dando? Y entonces, cuando vos no le das espacio para que se entretengan, los chicos se van a entretener igual y la diversión la van a querer hacer igual y después tenemos problemas, por ejemplo, fiestas clandestinas en lugares que no están preparados para recibir 200 chicos y tenemos problemas de seguridad y es lo único que llega ahí cuando son clandestines y no tienen nada es el delivery de droga. Mirá si es grave el tema.